Música Bueno, bueno, estamos en el mismo mapa de siempre con Mek y solamente estamos tres y estamos juntitas, vamos a luchar este, este, no, me equivoqué, yo creía que había un generador de donde yo lo vi vamos, vamos aquí, vamos ¿dónde está? me voy buena no, no, no no, me dio me voy, me voy, me voy me voy, me voy me voy me voy me voy ay, no hay pared, no hay pared, no hay pared no, no ay, que lag dale, 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 hay un gancho seco ¿verdad? vamos a ver qué están haciendo los otros uno está haciendo un generador y el otro parece que me va a venir a rescatar y es un campero va poniendo trampa no, 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 te va a ver, te va a ver, te va a ver te vio, te vio, te vio, te vio caíste en la trampa no puede ser partida, partida vamos, vamos, rescátame, rescátame vamos, vamos, vamos vamos, que voy a morir gracias pero que paso, si yo le di a mover ay dios mio ya estoy muerta ya estoy muerta ay señor, vamos para la próxima partida bueno, bueno, en el mismo va para de siempre ay, yo pensaba que eso era un vaol vamos a ver por acá hay un generador entramos los cuatro, perfecto y ya viene el asesino chaval escóndeme por aquí ay, me vio, me vio, me vio ay, maría, que embuste me voy, me voy, me voy, me voy aquí hay, aquí hay voy a seguir corriendo me iba a parar ahí, pero no lo siento lo siento es que está haciendo un generador ahí perdonen pero el asesino me está siguiendo hey, que lag cúrame, cúrame, cúrame cúrame, cúrame, cúrame por favor cúrame, cúrame ay, dios mio no me dejas si, háganme los generadores vamos por fin me dejo tranquila dios mio, que lag vamos a hacer este generador yo espero que uno de los compañeros aparezca por aquí para que me cure vamos a hacer este mientras tanto buena a quien estará siguiendo a Dwight por mi culpa ya le dio a uno ya este lo tengo casi por la mitad como termine este voy a hacer el que estaba haciendo Dwight perfecto yo creo que era ese cayó en la trampa me lleva un compañero a rescatar cúrame, cúrame, cúrame por favor cúrame cúrame buena que no puedo escapar de acá ay, por qué fallaste ahora va a venir acá gracias ya, tú vete a rescatar lo que yo voy a hacer este generador yo jugando la orden como si estuviera escuchando pero además hizo caso ay, lo fallé por estar mirando pero eso es bueno porque va a dejar de campeón si está campeando esto me huele que está campeando no, 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 no no, no viene perfecto me voy no, 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 no lo voy por aquí no, caíste en una ah, no la quitaron la quitaron ah, voy a coger por aquí como si estuviera caminando para allá y vuelvo para acá sí, 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 sí ¿dónde estará un generador? que ya queda uno perfecto este ya está hecho el de aquí parece hecho deja ver no, buena a ver si me da tiempo buena, quita ese totem mientras yo sigo reparando ahora vente a reparar para terminarlo más rápido todavía está el book de los totem que uno los purifica y aparece como si no se hubiera purificado el otro se curó buenísima vente vente, vente, vente para terminarlo nos va a dar tiempo vamos y yo me voy a ir para otra puerta que donde estará aquí hay una donde está la otra o acá voy por aquí uno se desconectó parece que se le cayó la conexión voy para atrás o que la abrieron voy para así a la puerta a quien está la persiguiendo a mi no no, a otro voy para la puerta buena, buena compañero buena, buena vámonos que se puede desconectar y perdemos los puntos bye bye buenísima la partida